Para ella no hay problemas con inseguridad ciudadana, para ella el país está estable, para ella la economía es un hit. ¿En qué país vive, señora Boluarte? Entendemos, por lo menos yo, que no es usted la que dirige el Perú, sino el presidente de facto, que es Alberto Taro. Hiza una bandera negra en señal de protesta, en señal de protesta por los muertos en las movilizaciones, por los que nadie responde. Y, según ella, hemos logrado la calma y sosiego. Oiga, ¿en qué país vive? Repito, no se haga la loca. No te hagas la loca. La periodista Juliana Oxenford destruyó la dictadora Dina Boluarte y cuestionó en qué país vive esta mujer. Porque la disca presidenta parece estar gobernando cualquier otro país menos Perú. Esto luego de que Dina la asesina diera un supuesto resumen de su gestión tras cumplir seis meses en el poder. Meses en los que ha habido más cosas malas que buenas, lo que ha provocado que tenga un nivel tan alto de desaprobación. En este balance blindada de su gabinete de la muerte, la usurpadora menospreció las encuestas que demuestran la alta desaprobación del país en su contra. Y aseguró que logró estabilizar al Perú porque para ella no existe la inseguridad ciudadana. El país está estable porque logró la calma y sosiego. Y, sobre todo, la economía es un hit. Afirmaciones que demuestran que la genocida gobierna un país que solo existe en su cabecita. Algo entendible, pues quien gobierna el Perú no es ella, sino el presidente de facto, Alberto Tarola, quien también es un desastre. A continuación, te mostramos el video. Bueno, y desgraciadamente parece que a la gente le importa cada vez poco y menos lo que pasa en el país. Y no me refiero a la gente común y corriente, como ustedes, como yo, no a las autoridades. O peor, que esto me parece incluso, fíjense, más grave y peligroso. La presidenta de la República piensa que gobierna, no sé, Australia, que la presidenta canadiense, no sé, que esto es Suiza, ¿no? Alemania. Ah, hoy día ya lo había anunciado, acuérdense ustedes, ¿no? El miércoles se cumplieron seis meses de gestión y dijo, esperen un ratito, que el viernes voy a salir públicamente a hacer un resumen de mi gestión. Y cuando tú hablas de resumen, tienes que ser lo suficientemente maduro como para entender que dentro de aquello que tienes que recopilar, acopiar, reunir para informar a la gente, está lo bueno y está también lo malo. Y en el caso de Ina Boluarte, sobre todo lo malo, porque no es gratuito que tenga un nivel de desaprobación tan alto. El más alto, prácticamente, de la historia en cuanto a presidentes en este periodo, ¿no? En este tiempo tan corto de gestión. Estamos hablando, repito, de medio año. No, con ella no es la cosa. Junto a sus ministros, bien escoltada, hizo un balance tras las críticas a su gobierno, la baja aprobación. Y además ella dijo que hace unos días el sondeo debió realizarse en diciembre, ¿no? Que no cree, por lo tanto, mucho en las encuestas, anotar su desaprobación, habría salido a demostrar, pues, que considera que son sus logros lo máximo, asegurando que logró estabilizar al país. O sea, ella es, olvídense, la heroína nacional. ¿Qué Dina Boluarte ni Dina Boluarte? Desde ahora, la mujer maravilla. Para ella no hay problemas con inseguridad ciudadana, para ella el país está estable, para ella la economía es un hit. ¿En qué país vive, señora Boluarte? Entendemos, por lo menos yo, que no es usted la que dirige el Perú, sino el presidente de facto, que es Alberto Taro, la que también es un desastre. Le he dicho sea de paso. Escuchemos parte de lo que dijo. En estos seis meses hemos preservado el orden democrático y el Estado de Derecho. Y le hemos dado calma y sosiego al país. Seguimos tendiendo la mano a todas nuestras hermanas y hermanos de todas las regiones, sobre todo a las hermanas y hermanos de esa hermosa región altiplánica, Puno. Seguiremos trabajando juntos. En estos seis meses hemos avanzado en recuperar la estabilidad, la confianza y la eficiencia. Y sobre todo, hemos concentrado la acción del Estado en la atención de las necesidades más urgentes. Oiga, no, pues no. Perdón por la expresión. Algunos dirán, no, Juliana, respeta a la presidenta de la República, a la investidura. Yo lo respeto, pero hay que ser bien sinvergüenza. Estamos recién, ¿no? A pocos días, dos días de haber celebrado el Día de la Bandera y en Puno, justamente, esta región altiplánica que ella tanto ama, Dina Boluarte, con esa voz de mosquita muerta, hizo en una bandera negra en señal de protesta, en señal de protesta por los muertos en las movilizaciones por los que nadie responde. Y, según ella, hemos logrado la calma y sosiego. Oiga, ¿en qué país vive? Repito, no se haga la loca. Discúlpenme. Salgan todos los trolls a reventarme. Ahí están los dinalovers, que ahora son los mismos de Fuerza Popular, de Renovación Popular, de Perú Libre, porque ahora la izquierda y la derecha están todos juntos en un mismo sentimiento, abrazaditos, hermosos, listos para llegar hasta el 2026. ¿Por qué no habló la presidenta de la República de lo que había ofrecido? ¿Convertirse en una presidenta de transición para que se lleve a cabo, se concrete, un proceso electoral ordenado y en función, por supuesto, a lo que manda la ley de leyes, la carta magna, que es la constitución política de Perú? ¿Por qué ya se quiere quedar ahí planchadas hasta el 2026? Y como el Congreso quiere exactamente lo mismo, bingo, todos amiguitos, hicimos clic a la relación perfecta. ¿Cómo va a decir que hemos logrado la calma y el sosiego? Es que se está burlando de nosotros, mejor se hubiera quedado callada, no hubiese hecho ningún tipo de balance de gestión y menos público. ¿Dónde están los ministros? Tengan un poco de dignidad. A la primera que yo escucho eso, me levanto y me paro. Me levanto y me paro. Oiga, no se pase, calma y sosiego. Y los deudos de los muertos y las familias que todavía están llorando a ese hermano, a ese esposo, a ese primo, al que mataron, sin haber siquiera participado en algún tipo de movilización, marcha, protesta, tremendo realmente. A mí me da bronca, me da bronca y me duele cuando se burlan de la gente. A esa gente maravillosa, a las personas de Puno, Puno, Puno que todavía está que arde, porque no encuentran respuestas, porque de lo legal se tendrán que encargar evidentemente el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque se respeta. Pero de lo otro, se tendría que haber encargado ella desde hace rato de las responsabilidades políticas. ¿Y qué hizo? Nada, todos cubiertos. Acá está mi grupito de ministros, todos lindos. Otaro era en el Ministerio de Defensa. Dicen que militares mandaron a matar. Ya, ok, te convierto en premier. Y yo, ella, que es, por favor, la jefa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sale en una entrevista en el comercio a decir que no tiene comando. Pero según ella también, el Perú vive en calma y sosiego. Gracias, Dina Boluarte. Eres lo máximo. Invítame a ese país que gobiernas, que yo también quiero entrar un ratito. Pues sí, pasarla bien. Me imagino que la gente que nos está viendo también. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Juliana Oxenford? ¿Crees que la genocida Dina Boluarte se fumó algo antes de dar el balance de sus seis meses de gobierno? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.